Estamos acá con Maddy, estamos charlando con Maddy de varias cosas, estamos hablando... Hola Maddy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien. Maddy, ¿cuánto? ¿Qué apellido? Martínez. Martínez. ¿Cuántos años? Cinco. ¿Vas a qué jardín? No se acuerda. No se acuerda a qué jardín. ¿Tenés novio? No. No tiene novio. Bien. Bueno, ¿puedo charlar un ratito con mamá? Sí. ¿Sí? Bueno, vos vení más acá, vení, vení acá. Vos dejá a la mamá tranquila, veníme, vos quedate acá. Gerald Vidi, Geraldine Bichache está con nosotros de la Cámara Empresaria. ¿Cómo estás, Gera? ¿Qué tal? Muy bien, Claudio. Muy bien. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir en la inauguración del Centro a Cielo Abierto en Villa Italia. Bueno, un trabajo de varios meses, pero no tanto. Por ahí el miedo era que fuera mucho, pero ya la experiencia del Centro ha hecho que se ha ponido todo más rápido. Sí, la verdad que sí. Sí, han sido poquitos meses y han sido en meses donde, bueno, el comercio había pedido justamente que fuera pofiestas para que no fuera tan perturbador ni tampoco, digamos, en el contexto actual los perjudicara. Así que, bueno, fue muy pacífico, colaboraron mucho las personas que trabajaban y los comerciantes también y fue muy armónico. Bien. Estamos tranquilos. Bueno, ¿y qué se está preparando para la inauguración? Bueno, en realidad llegó el momento. La obra llevó meses, pero el proyecto tiene dos años. Sí, es verdad. El proyecto comenzó en noviembre de 2015 con la Cámara Empresaria y CAME y después el municipio recogió la iniciativa y finalmente en junio de 2017 el intendente nos anunció frente a todos en Quintana que lo iba a realizar. Y en enero de 2018 se empezó a hacer realidad. Correcto. La inauguración es el 30 de junio próximo. Bien. Con todo. La semana anterior la Cámara lo que invita es a todo el público en general a venir a comprar a Quintana porque hay premios especiales, se van a sortear órdenes de compra. Vamos a homenajear a los clientes de este centro comercial, invitándolos a redescubrirlo, con bolsas de compras. Ah, bueno. Bueno, va a haber muchas sorpresas. Sí. Así que del 23 al 30 los invitamos a venir a comprar todo lo que necesiten a Quintana y el sábado hay un show especial, el sábado 30, más o menos a partir de las 18, 30, 19 horas, que es Circo a Cielo Abierto y luego en Unión, en el Club Unión, un show muy interesante. Ser impresionante. De Milone y Artaza. Cecilia Milone y Nito Artaza. Exacto. Exactamente. Mirá, ahí está el flyer Amor a Primera Vista. Primero el circo, ¿no? Primero el circo a Cielo Abierto. Espectáculo circense. Que va a ser afuera. Afuera. Y después, entran a Unión y gratuitamente, gran espectáculo de Cecilia Milone y Nito Artaza. Bueno, espectáculo que ha estado en Buenos Aires y ha estado de gira, ahora llega a Tandil. Así que, ¿qué expectativa? Sí, mucha expectativa porque, bueno, por el tema climático y que va a ser invierno con todo, el show es obviamente adentro, pero entran 2.000 personas en Unión. O sea, que en realidad la expectativa es muy alta, tenemos ganas de que venga mucha gente de toda la ciudad, así que los esperamos. La entrada es libre y gratuita, es por orden de llegada, así que, bueno, que vengan a disfrutar un poquito antes, así de paso esperan y tienen buena ubicación. Eso está bueno. Vamos a recordar entonces, ¿a partir de cuándo las compras? Que además se van a llevar a una bolsa gratis de regalo. ¿A partir de cuándo las compras y las promociones que hay por ahí? Son del 23 al 30 de junio, es la semana de inauguración, lanzamiento, digamos, y va a haber sorteos de órdenes de compra todos los días y también se les va a entregar estas bolsas de compra que son las bolsas adaptadas a la nueva normativa que tienen la identidad del centro comercial, que de hecho la eligieron los comerciantes. Y va a haber vidrieras decoradas, bueno, muchas sorpresas, no quiero contar todo, sino que no tiene gracia. No, 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 sino que no tiene gracia, obviamente. Pero, este, sí, los esperamos. Bueno, y el día, sí, claro, y el día de la inauguración entonces, el día... El día de la inauguración es 30 de junio, sábado, o sea que todos van a poder ya, el show principal es a las 20.30, el show de Milona y Artasa, pero previamente hay circo a cielo abierto y va a haber, está la orquesta juvenil infantil del municipio. ¡Qué lindo, qué buen! Y que va a ser con todo, muy abrigados a disfrutar. Sí, está bien, pero buenísimo. Igualmente falta, vamos a estar recordándolo a lo largo del tiempo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Geraldine, muchísimas gracias. Bueno, de nada. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Te vas con Mamón o te querés quedar? Me voy con mamón. Ah, quédate un rato vos. No. ¿No? ¿Seguro? No. Se va con Geraldine, estuvo muy bien acá, yo no sé quién le hacía cosquilla, mientras... ¿Alguien te hacía cosquilla, eh? No, vos me hacía. No, yo no hacía nada. Yo te vi. No, mentira, yo no hacía nada. Yo te vi. No, yo no hacía nada, yo estaba hablando con tu mamá, le estaba haciendo... A ver, algún televidente que haya visto, yo no te hacía nada. Sí. De ninguna manera. Sí. ¿Eh? Bueno, me acusan falsamente. Geraldine, gracias. Gracias a vos. Yo la vi a él, él me hizo cosquilla. Mentira. Sí. Eso es una mentira. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Vos decís que no tengo mucho poder, yo los chicos generalmente no se quedan conmigo. Ahí está, esta la tengo un poquito atrapada, la tengo acá atrapada. Bueno, voy con...